Bueno, pues ahora tengo la suerte de entrevistar a uno de los músicos que con toda sinceridad más admiro de este país. Lo admiro porque toca la batería, porque es un musicazo impresionante por su preparación, por su conocimiento y por lo que aporta a todos nosotros en la enseñanza. Ha publicado dos libros de batería centrados en la batería de rock heavy y con una especialización tremenda en el doble bombo. Este segundo libro tuve la suerte de leérmelo entero, de trabajar un poco en la edición de la traducción. En fin, he disfrutado muchísimo conociéndole, leyendo su libro, trabajándolo, empezándolo a trabajar. Me cuesta trabajo, no he sido muy procliva tocar este estilo de música. Pero os diré que en el año 2009, cuando Alfred vino a Sevilla a tocar en el Drumfest de ese año, yo me quedé totalmente prendado no solamente de su forma de tocar, sino de su aproximación a la música, de la seriedad con la que ejecutaba todo lo que nos contaba, de la cantidad de información que nos dio y compartió con nosotros y sobre todo de su personalidad fantástica, Alfred. Gracias por estar aquí. Ya ves. He hecho aquí una pequeña presentación enrollándome, pero de verdad que tenía ganas, tenía ganas porque te lo debemos todos. O sea, eres un referente, has estudiado todo lo estudiable, dedicas miles de horas a la batería, a nuestro instrumento. A lo que me gusta. Cuéntame, vienes de una familia de músicos, ¿no? Vamos a conocer a Alfred la persona también. Sí, bueno, yo me he criado rodeado de música, ¿no? Y entonces, pues es eso. Antes también hablaba con unos colegas y me preguntaban, ¿y lo de la batería de qué te viene? Y digo, pues no lo sé, pero cualquier cosa que tenía pues ya le daba, ¿no? Y entonces es... Y empezaste a tocar en directo muy joven, ¿no? Con dos o trece años. Sí, con trece años ya recuerdo que el primer verano que yo empecé a tocar hice un puñado de conciertos ya con un grupo que se llamaba Calumnia, que éramos... Bueno, es que no sabíamos tocar, ¿eh? O sea, pero era aquello de venga, ¿no? Pasarlo bomba. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Sí, sí. Con uno de los primeros doble pedales que había en aquel entonces, ¿no? Y era aquello que lo hacía servir para dar dos golpes y, bueno... Y con una zander que se afinaba con cuatro tornillos. Sí es que se afinaba. Sí es que se afinaba. Pero bueno, es eso, ¿no? Yo qué sé. Sí, decides dedicarte profesionalmente y te pones a estudiar, ¿no? Hombre, más que decidir dedicarme profesionalmente, la decisión llegó más tarde, bastante más tarde, ¿eh? O sea, para mí siempre fue un juego y sigue siendo un juego tocar la batería. O sea, es eso, ¿no? Y entonces, mi madre siempre me decía, búscate un trabajo como Dios manda y córtate el pelo, ¿sabes? Las madres, ya se sabe. Entonces, cortarme el pelo no me lo corté, pero el trabajo sí, ¿no? Que buscaba que yo tenía un trabajo y luego la batería como hobby, ¿no? Hasta que al final estudié también para trabajar y tuve un puesto y un cargo y tal. Y la empresa se fue a, bueno, yo qué sé, cuando ya no... Al garete. No, no, la empresa se fue al garete más tarde, ahora ya se ha ido al garete, ¿no? Pero cuando ya no me necesitaban fue aquello, pa, fatada en el culo, sí, 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 ¿no? Y cuando me tenían aquello súper bien considerado y tal, ¿no? Entonces decía, si realmente no tengo seguridad, ¿no? Porque siempre aquello de un trabajo, que tengas una seguridad y qué tal, digo, ¿qué coño? Me tiro a la piscina y me acuerdo que mientras me despedían se lo dije al jefe, le dije, pues ahora me voy a luchar para vivir de lo que a mí me gusta, que es la música. Y se me quedó así mirando como flipado. Me gustaría que te viera ahora, eres todo un referente de millones de personas. Sí, de todas maneras no le echaría nada en cara, ¿eh? No, no, no se te... Porque ese día fue... Fue un tío elegante. Cambió mi vida, ¿sabes? O sea, que gracias por echarme, ¿sabes? Sí, sí, por despedirme, ¿no? ¿Y decides irte a estudiar a Francia? Sí, a partir de ahí me puse... Luego ya es cuando dije, yo quiero dedicarme a esto. Y es cuando empecé a estudiar mogollón de horas diarias, ¿no? Y decidí hacer la prueba de acceso para Francia. Entonces me estuve preparando durante un par de años, metiéndome en el jazz a saco, ¿no? Porque es eso. Yo venía de tocar Brutal Dead y de escuchar... Y entonces empecé a escuchar más cosas, que ya escuchaba también otras cosas, ¿no? O sea, tampoco... Bueno, sí, sí que he sido una persona cerrada. En mi juventud sí que he sido aquello. El metal es lo que mola y lo demás es... No vale para nada, ¿no? Pero luego vas evolucionándolo como músico y tal. Y te vas dando cuenta de eso, de que, hostia, pues aquí también hay cosas interesantes. Y, hostia, y allá también, y allá también. Y hasta que, sin darte cuenta, te pasas una buena época que no escuchas metal. Lo tocas, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Pero no lo escuchaba. Entonces era... Qué bueno. O sea, todo lo que tocaba era eso, influencias de otros estilos, ¿no? Y ahí es donde quizás empieza a marcar un poco mi metamorfosis, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, hostia, sí, porque tú eres un batería que te ganas tal la vida tocando metal y tal, pero no eres como todos los baterías metaleros, ¿no? O sea, que yo, hostia, yo te he visto tocar un funky, yo te he visto tocar tal y joder, ¿no? Claro. Conviendo la mezcla. Sí, porque, hostia, yo qué sé, ¿no? Es eso, también estuve eso, mogollón de tiempo sin tocar metal. Y hice la prueba de acceso y entré directamente en el superior. Qué bueno. Sí, me la preparé, hice un poco de trampita, ¿eh? También, o sea, te pedían el nivel medio y tal y yo ya hice el bestia, ¿no? Me preparé el bestia, fue allí, va, ¿no? Porque sabía que era muy difícil también entrar, hay muy pocas plazas, ¿no? Y veías la gente que salía ahí, se me ha caído una vaqueta y me han echado, ¿no? Sí, ¿no? Es muy severo, ¿no? Y es eso, entré y en un par de años pues me lo saqué. Con distinciones. Sí. Con la medalla de oro. Sí, sí, sí. Y la especializada. Es también otra historia que hay por ahí, sí. Qué válvula. Sí, sí, sí. A mí me encantó de tu presentación lo bien que te lo pasas. Sí. Lo bien que os lo pasáis todos los metaleros. Claro. Y como para mí la batería es disfrute y pasarlo bien. Yo, de verdad, te lo dije cuando conocí tu libro, yo me lo tengo que estudiar. No sé cuánto tardaré o si necesitaré una reencarnación. Pero cuéntame, ¿cómo te preparas tú para una gira? Bueno, recientemente has estado con Sociedad Alcohólica. Sí. Cuéntanos de esa fase. Sociedad Alcohólica, yo y el Robert, bueno, Roberto Castresana, ya mantenemos amistades desde hace años, que nos conocimos en un festival de batería que yo tocaba en La Rioja. Y bueno, a partir de ahí siempre mantuvimos contacto, ¿no? Porque yo qué sé, para mí también fue un referente. O sea, cuando yo era así chiquitillo, que yo se lo decía, ¿no? Le decía, tío, cuando tenía 13 años tocaba los temas de tu primer disco, ¿sabes? Y eres el primer batería a quien escuché tocar un blast beat, ¿sabes? Entonces era aquello de hostia. Y luego, más adelante, en otro clínique que vino en Bilbao, también le dije, ¿dónde escuchaste tú un blast beat? ¿O de dónde sacaste tú un blast beat? Y me explicó que tenía un colega que vivía en Londres y les traía música y no sé qué, ¿sabes? Y era aquello de hostia, ¿no? Bueno, entonces, claro, a raíz de todo eso hemos seguido manteniendo el contacto y hasta que me llamó un día y me dijo, tío, estoy cascado, ¿no? Me pasa una movida en el hombro y tal, ¿no? Y vino, se vino a Terraza, que hay un hospital, bueno, una clínica especializada en músicos, el Instituto de Medicinas del Art, y bueno, estuvo ahí tratándolo, ahora se está tratando en Vitoria y tal, y los fisios le dijeron al final, o sea, pasaron unos meses, ¿eh? A partir de ahí, y los fisios le dijeron, o paras, o sea, necesitábamos tres meses que no toques, porque si no todo lo que te estamos haciendo y te estamos curando, te lo cascas aquello ensayando y tal, y me llamó y, hostia, recuerdo que fue una llamada aquello en plan, oye, Alfred, para el día 18 del mes que viene, ¿tú podrías tener los temas preparados? Y, a ver, pásame el repertorio y miro a ver qué se puede hacer. Habían 20 días de margen, y yo tenía que grabar un par de discos más por ahí, en esos 20 días, ¿no? Y, hostia, fue un poco así, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Muchos de los temas ya me los conozco, ¿no? Ya es aquello que ya los tienes escuchados y tal, ¿no? Y me vi metido en eso, en que tenía que sacarme 27 temas en 20 días y más, grabar dos discos más, o sea, que eran 47 temas aquello de decir, y al final salió todo. ¿Cuántas horas le metías al día? Sí, sí, sí. Fue aquello de irme a dormir a las 4 de la madrugada y ponerme el despertador a las 8, y de lunes a domingo, pero ellos contentos, yo estoy disfrutando un enano, porque, hostia, yo qué sé, es otro nivel. Ese A es primera división, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sé que eso es temporal, que es efímero, y, por lo tanto, lo estoy disfrutando. Y encima, a Robert también le está yendo muy bien, porque está notando mucha mejora, ¿no? Porque eso también, hostia, también estoy aquello, ¿qué? ¿Cómo está tu hombro? ¿Guay? ¿Tal? Y le dije, ¿no? Le dije, a ver, me habéis dicho tres meses y tal, pero que si tú mañana o pasado mañana estás recuperado y te reincorporas, que no pasa nada, ¿sabes? No, hombre, pero es que te has pegado un curro, ¿qué tal, qué tal? No, pero que, a ver, que lo principal es que tú te mejores y qué tal. El taburete suyo. Sí, sí, hombre, es su trono, yo se lo dije. O sea, por el WhatsApp, después del primer bolo, ¿sabes? Aquello, ¿qué? ¿Cómo ha ido, no? Y aquello, guau, he flipado, ¿no? Porque, claro, todo el mundo se sabe las letras. Tú estás tocando ahí un ritmo y tiran las cegadoras, y ves todo el público, toda la sala llena, como estás saltando al ritmo que tú estás marcando, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí, y es guay. Oye, y te has montado un estudio que es lo máximo de tecnología, una maravilla, ¿no? Sí, hombre, lo máximo tampoco, porque... Bueno, es un magnífico estudio. Hay que ir invirtiendo y hay que ir haciendo, ¿no? Pero sí que durante mucho tiempo he luchado por tener eso. O sea, mi sueño era poderme levantar, tomarme un café, ¿qué es lo que hago ahora? Tomo un café, contesto el correo y me voy para abajo y me pongo a tocar mi batería acústica sin molestar a nadie. Claro. Entonces, a partir de ahí he montado un control, he montado una sala de grabación, también tengo cámaras puestas para grabar vídeos, para tal... ¿Las clases desde allí también? Doy clases allí, tengo dos baterías, una para el alumno, otra para mí, tengo la pizarrita ahí puesta, ¿sabes? Se pueden llevar vídeos también grabados, ¿no? Yo qué sé. Y se te puede contratar para grabar un disco también allí. Exacto, incluso a distancia. A distancia, qué bueno. Incluso a distancia. Yo qué sé, ahora he grabado el segundo disco con Miss Weaver, el primero también, o sea, ya lo grabé a distancia, pero en otro estudio, o sea, yo me iba a un estudio y tal, y claro, ¿qué pasaba? Que se sumaban las costas también de estudio. Evidentemente, también lo puedo hacer ahora, o sea, hay estudios súper profesionales y están en mi página web, aquellos, si tú quieres algo súper pro, aquello que tal, es una producción bestia, pues puedo ir aquí, aquí, o aquí, o aquí, ¿sabes? Pero el sonido eres tú. Exacto, exacto. Pero luego hay la opción, que es menos ajetreo, y que porque yo ya tengo la batería microfoneada y tal, que es, yo le doy al rec, grabo y te subo las pistas por internet, que ahí no hay ni que viajar, ni que pagar dietas, ni que cargar, ni descargar, ni que microfonear, ni que desmicrofonear, todo eso reduce mucho los costes y entonces es eso. Y la comodidad para ti de grabar cuando tú quieres, como tú quieres, a lo mejor al levantarte que te ha venido la inspiración. Sí, sí, o coges y tocas y dices, bueno, no estoy inspirado, ¿sabes qué? Fuera. La expresión del contador, del reloj. Exacto, exacto. Y digo, ya me pondré por la tarde, que a ver, que luego te pones por la tarde y ya sale todo mejor, y dices, pues mira, en vez de perder el tiempo aquí, pues... Qué bueno. Sí, sí. Bueno, yo siempre recomiendo tu libro, lo he recomendado, lo seguiré recomendando, me ha parecido fascinante todo el trabajo de desarrollas aquí. ¿Qué es lo que debe hacer un alumno o un baterista que quiera trabajar con este libro? Alfred, ¿qué le recomiendas? Sobre todo tener mucha paciencia y no querer tocar más rápido de lo que uno puede. O sea, yo... Poco a poco. Hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Porque dices, hostia, ¿y tú este ejercicio solo lo tocas a esa velocidad? Y digo, es que tampoco hace falta correr. No hace falta más rápido. O sea, el rollo es comodidad. Entonces, a todos mis alumnos se lo digo, ¿sabes? Aquello, yo es que quiero tocar rápido. Pues empieza por tocar cómodo. Y luego te darás cuenta que cómodo podrás ser rápido, ¿sabes? Pero si ya intentas ir rápido y te bloqueas, malo, ¿no? Entonces, la clave es esa, es tener muchísima paciencia y buscar un buen sonido y una buena comodidad y disfrutarlo, pasarlo bien. Más que querer ir a aquello al máximo... Sí, al máximo sonando mal. Claro, porque todos queremos hacerlo parecido a ti. Bueno, pero yo lo hago lo más relajado posible. Claro. Es eso. El seguimiento siempre está ahí. Siempre ir al revés de lo que queremos. Sí, bueno, yo siempre lo digo, nacemos mal programados también. Relacionamos velocidad con tensión y es al contrario. O sea, al contrario. Más velocidad, más inercia hay la máquina. O sea, los tambores y los parches más interactúan contigo. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es acompañar eso, ¿sabes? Y ya está, sí. Y Pablo de Tantán lo decía en uno de sus vídeos, ¿no? Que como lo más importante es el sonido de un doble bombo para poder de verdad luego reflejarlo en un directo, ¿no? Me encantó esa apreciación porque todos los que intentamos o estamos aprendiendo intentamos tocar rápido. Ya, y ese es el gran, ¿no? Es que te pone el sentir ese doble bombo que parece que se va a levantar la batería, ¿no? Cuando yo te veo a ti tocar es que digo, bueno, yo quiero hacerlo igual. Sé que no voy a poder en mi vida, pero... No, hombre, a ver... No, hombre, no se sabe, pero bueno. Exacto, todos podemos hacer aquello que queramos. Está claro. A lo mejor tú has tenido otras prioridades. Por el tiempo del que dispones. Yo voy muy despacito en el libro, pero no lo dejo, lo tengo en mi atril y lo sigo. ¿Y qué es lo que encontramos en el libro? ¿Qué partes del libro, de principio a fin, es bueno centrarse en una parte más que en otra? De principio a fin yo haría. Lo que pasa es que, claro, yo, alumnos que me entran nuevos y qué tal, yo a lo mejor hay alumnos que ya empiezo pues de la segunda parte, ¿sabes? Porque ya veo que la primera ya la tienen asimilada. A lo mejor tocan ya con su banda, ¿sabes? Ya como vienen a tocar metal extremo, ya hacer singles a toda hostia, pues ya lo hacen. Entonces pues ya paso para la segunda parte en la que hay cambios de ritmos, esto ya es así que es para coger más control, ¿no? Claro, luego ya viene la parte de eso, de las métricas, de las polimetrías y luego ya los dobles. Los dobles ya es una sobrada. O sea, porque ahí hay dobles y tal, pero yo en la vida real lo utilizo realmente muy poco, ¿eh? O sea, que es... Si lo quieres estudiar, ahí está, ¿sabes? La utilidad que tiene, bueno, discutible, ¿no? O sea, sí que yo utilizo dobles, por ejemplo, en algún momento en concreto, en algunos discos que me piden velocidades que son infumables. Entonces dices, dobles, ¿sabes? Y venga. Siempre me gusta más tocar con singles, el doble bombo, porque tengo mucha más pegada. Entonces, aquí también lo digo, soy de los que utilizo triggers porque dan ese sonido nítido. Entonces, cuando tocas rápido, necesitas saber dónde está cada nota, ¿vale? Pero también recomiendo a todo el mundo que estudies sin triggers para que mantengan esa pegada de verdad. Porque el trigger es muy fácil que tú le digas, venga, te subo aquí la castaña y enseguida tocas así, súper flojo, sí, mueves la maza así, que hay muchos de los niños que la hacen, y dicen, ¡eh, eso, cobarde, cobarde esa! Y aquello, ¡ah, no! La maza se tiene que separar. A lo mejor haciendo el mismo movimiento corto, pero con el pie un poco más hacia arriba, la maza ya da más recorrido. O sea, que muchas veces es una cuestión de posición, ¿no? Pero es eso. ¿Cuántas horas te metes en el estudio para preparar un clinic? Un mes. Un mes, ¿de cuántas horas diarias? Pues hay días que me puedo pasar ocho, hay días que cuatro, porque también hago otras cosas. Claro. Entonces es, pero sí que, si es una masterclass, es un mes. Aparte soy súper meticuloso y súper estricto, ¿no? Muy profesional, lo sé. Sí, porque en un bolo tú puedes, te puedes capar una baqueta, ¿sabes? O puedes meter una gamba, pero es muy diferente, porque la gente está ahí flipando, con tres cubatas, demás, y mirando la guitarra, el otro, y está sonando todo ahí. En un clinic la gente va a aprender y está todo el mundo flaca y está en una silla y hay muchos ahí con él, y otro con la grabadora, ¿no? Entonces me sigo poniendo nervioso con los clinics, que antes hablaba también con unas colegas y era aquello de pim, pam, ¿no? Y explicaba eso, y, hostia, a veces noto el rollo. Imponen, ¿eh? No, pero para tocar en directo, ¿sabes? Es aquello de que, guau, ya subo y es como, venga, vámonos de fiesta, ¿no? Y es, guau, no me pongo nervioso, ¿no? Al contrario, que es, guau, venga, a disfrutar, ¿no? A disfrutar, claro. En un clinic sí, ¿eh? En un clinic aún es aquello de, guau, estoy ahí, sí, sí. Ya lo creo. ¿Y qué otras cosas haces? A ver, me has dicho hace un momento, también hago otras cosas. Sé que te gusta cocinar. ¡Uah, saco! ¡Ah, es mi pasión! Yo soy un cocinilla y un buen comilón. Sí, sí, sí. Cuéntame. Bueno, hago cerveza. ¿Hace cerveza? Hago una cerveza que se llama Bier Angena. ¡Qué bueno! Sí, no se comercializa, ¿eh? La hago para los colegas y tal. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Pero bueno. Alta cocina, ¿eh? Sí, sí, sí. Y musicalmente es eso. Siempre estoy también desarrollando historias, y grabando y mezclando y hago también cosas de producción. Le dedico también demasiado tiempo, pero es que ahora hay que hacerlo a las redes sociales y a contestar a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, tengo un colapso brutal, ¿no? Porque hay mucha gente que con esto de sociedad alcohólica... Y es la primera vez que no he podido, tío. O sea, contestar a todo el mundo, pero voy. Voy haciendo, ¿eh? Además te lo agradecen. Muy bonito, ¿no? Me encanta. Sí, sí, sí. Sí que hay veces que hay gente que te envía cinco e-mails en el mismo día y al final dices, tío, tengo que hacer otras cosas, ¿sabes? Lo dices guay, ¿no? De hostia, ¿sabes? Pero es eso, sí que las redes sociales. Claro. ¿Y para cuándo un proyecto, un disco propio? ¿Libros? Con Palfegor, que es el grupo de toda la vida, estamos ahí. Lo que pasa es que, como voy teniendo episodios así de trabajo súper bestias, ahora mismo es aquello que he tenido que decirles, chavales, hemos estado un mes sin que haya podido ensayar, porque estaba más en Vitoria que en mi casa, ¿sabes? Y para arriba y para abajo. Y luego de Vitoria me iba para Madrid para grabar. Y, ¿sabes? Madrid volvía para casa, hacía las clases que tenía que hacer con mis alumnos, me volvía ahí, ¿sabes? Aquello. Pero sí que llevamos casi un año y medio o dos que hemos vuelto. Todavía no hemos hecho ningún bolo, vamos ensayando. Tenemos cuatro temas nuevos que todavía no están cerrados, ¿eh? O sea, que siempre estamos aquello rizando el rizo y, hostia, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Grabamos también en el estudio, puedo grabar todos los ensayos y a todos los instrumentos escuchamos y, ¿sabes? Llegas un día que acabas y que dices, guau, el tema ahora ya está. Llegas al ensayo siguiente y lo pones, me cago. No, pues, este parte no, hay que quitarla de aquí, hay que tal. Trabajamos también, bueno, se ha reincorporado un guitarra buenísimo del País Vasco que se llama Borja Mintiegaga. También el rollo de trabajar a distancia nos ralentiza un poco, pero vale la pena porque el tío es un máquina también y es súper joven y tiene un porvenir brutalísimo, ¿no? Y es eso, todo eso nos ralentiza, pero supongo que pronto ya estaremos encima de un escenario dándolo todo, que tengo muchísimas ganas. Bueno, es que subirme a un escenario es eso. Hay gente que para, yo qué sé, que para mí es irme de fiesta, ¿eh? O sea, hay gente que, hostia, que divertirse es emborracharse y tal, yo no, ¿sabes? Yo es, me subo y toco y cuando toco no bebo, no me hace falta, ¿sabes? No, no, tú tienes esa actitud tan positiva y tan buena. Claro, claro, es venga, ¿sabes? Sí, sí. Y cuéntame, ¿qué esperas del Drancés 2012? Pues, a ver, hay artistas... ¿Quién te atrae más o qué es lo que...? Hostia, es difícil, pregunta. Es un cartel interesantísimo y muy completo, ¿eh? Sí, 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 sí. Aparte, no me atrevo a decir nada, ¿no? Porque en las anteriores ediciones... No, no, porque es que tampoco sabría, ¿eh? Que... A ver, Billy Coban ya lo he visto, por ejemplo. O sea, más o menos ya sé... A lo mejor me sorprende, ¿sabes? Es aquello porque hace muchos años, ¿no? Que lo vi. Pero bueno, Kate... Tengo ganas. Y es un tío que, hostia, me gusta mucho el groove que tiene y... Yo también. Y tal. Y Gil o Gil o... Sí, Gil. En su momento, cuando escuché el primer disco de ellos también, dije... Pero estos tíos están zumbados o qué pasa, ¿no? Aquí, a ver qué están haciendo aquí, ¿sabes? Ya que yo, a ver, lo vuelvo a poner, tal, y vale, porque... Compás de aquí, ¿sabes? Me mola eso, también mucho analizar, ¿y por qué hacen esto y tal? Y el compás este, y aquí han hecho una modulación rítmica y... Entonces, están zumbados, ¿no? Que a lo mejor pienso que ni ellos se deben romper la cabeza en... Ahora vamos a hacer un 17 por 16 y luego... O sea, a lo mejor lo tocan ahí... Lo tocan y punto, seguro, seguro. ¿Y el Tempestad? El Tempestad, pues también, es otro mito de estos, ¿no? Que tal, ¿no? Sí, sí. Yo no lo he visto nunca. Como es el metalero, es el que menos me atrae. Claro, bueno. Me sucede eso, ¿no? Eso pasa. Me sucede eso, ¿no? Pero... Pero tengo ganas, claro, de verlo y... Señor Cartel, ¿eh? Un año más. Sí, sí, bueno, y siempre. Yo vengo todos los años, ya lo sabes tú. Es aquello que... Y al fin en el 2009, pero voy repitiendo, ¿sabes? Te reenganchas. Sí, 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 sí. Es un lujo verte aquí cada año, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un lujo, un placer. Sí, sí. Alfred. Gracias, amigo. Vale, a vosotros. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Venga. 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 Gracias por ver el video.